¡Ay, mira un picagüelito está! Mira, mira, tú estás. Bueno, mañana lo verás. Ver los tísticos y todo eso que estudias que no te digan. Ya me he comprado un paro de selfie. ¡Vamos, ven! ¿Verdad? ¡Vamos a hacer mi foto! ¡Joder! ¡Eres un celoso! ¡Que te voy a dejar con tu padre! ¡Venga, mira cómo se pone! ¡Te voy de loco! ¡Venga, aquí, con tu padre! ¡Venga, aquí, envidioso! ¡Lucas, ya vale! ¡Ay, qué envidia le da! ¡Pero si tú no te dejas coger! ¡No, va uno! ¡Qué envidioso! ¡Es un celoso! ¿Detrás? ¡Que no tengo a nadie! ¡No pasa! ¡A nadie! ¡Te agarro ni a nadie! ¡Penica que tiene celos! ¡No, pero si él se dejase cogerlo, cogería como no se dejaba, pues no! ¡Pobrecito! ¡Que tiene celos! ¡Que es esputearlo! ¡No es esputearlo! ¡Es que se le deje coger! ¡No puede ir a nadie en la narca, sí! ¡No puede ir a nadie en la narca, sí! ¡No puede ir a nadie en la narca, sí! ¡Que es mejor, papá! ¡Vale! ¡Cogí a Lucas ahora! ¡Sí, voy a coger al que le hace! ¡Cogí a Lucas! ¡Curro! 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 ¿Quién es el curro? ¿El barbo o el Lucas? ¡Curro!